Lo tengo en línea, y la tengo en línea, a la doctora Gabriela Liendo, matrícula profesional 1619, es médica, especialista en hematología y hemoterapia del INCOR. Vamos a hablar un poquito de la donación de sangre, teniendo en cuenta que ayer fue el Día Mundial del Donante. ¿Cómo le va, doctora? Muy, pero muy buenos días. Nicolás la está saludando. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Por favor, por favor. Bueno, ¿los riojanos somos solidarios en el sentido de donar sangre o medios reacios somos? No, no, somos reacios. Somos reacios, somos reactivos en realidad. Los riojanos donamos cuando hay una necesidad específica, cuando hay una catástrofe, cuando hay alguien, alguna situación de extrema gravedad, aparece en muchos donantes, pero luego no se concreta esa donación habitual que nosotros queremos tener para poder lograr tener los stocks de sangre necesarios para cada paciente. Generalmente vamos a donar cuando nuestro amigo, allegado, pariente o familiar directo, necesita una cirugía, tiene alguna complicación de alguna patología y necesita transfusión. Allí empezamos a llevar los donantes, pero a veces es tarde porque la emergencia ya pasó. Sí, sí. ¿Y por qué? A ver, me encantaría que usted como profesional que trabaja todo el tiempo con esto, que nos cuente la importancia de tener un banco con la sangre correspondiente, porque en una urgencia no hay mucho tiempo, ¿no? Claro, claro. Primero tenemos eso, el donante habitual y voluntario nos da seguridad. Nos da seguridad porque el donante voluntario es aquel que va a donar porque quiere salvar vidas, porque quiere realizar el acto de la donación. El donante dirigido, cuando nosotros pedimos donantes para los pacientes, a veces, muchas veces se ha visto que o cobran, contando con la desesperación de la familia muchas veces para solucionar la situación, o mienten para que no se les rechace la donación. Entonces allí ya tenemos un problema de calidad, un problema en el cual nosotros podemos tener periodos ventanas de algunas patologías y que pueden ser muy graves. Y por otro lado, una vez que el donante viene a realizar de la extracción, la habilitación de ese hemocomponente demora bastante tiempo para tener los estudios necesarios para poder realizar la habilitación. Entonces la sangre no es inmediata y pasan horas y a veces puede llegar a pasar un día en el cual el riesgo de vida de ese paciente puede ser alto. Sí, eso es. Bueno, y en referencia a esto, hay mitos siempre sobre el tema del donante de sangre. ¿En qué cosas miente, por ejemplo, un donante? ¿Qué puede ser para tenerlo en cuenta? Habitualmente mienten con respecto a situaciones de riesgo para determinadas enfermedades, a determinadas enfermedades que padecen y no nos dicen, a la fecha de última donación. Hay gente que dona sangre cada 20 días, un mes, para poder cobrarle a la familia y en realidad le está perjudicando su salud en ese momento. Y mienten para que no los rechacemos como donantes. Sí, sí, sí. Claro, porque ¿cuánto es cada seis meses se puede donar, doctora? No, cada tres meses. Cada tres meses. Cada tres meses. En realidad lo aconsejable es que la mujer done hasta tres veces al año y el hombre cuatro veces al año, pero cada tres meses se puede donar. Perfecto. Bueno, y en el caso de todos aquellos que quieran hacerlo de manera voluntaria, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir? Nosotros los esperamos, estamos en el entorno del lunes a sábado para donación de sangre. Desde las ocho de la mañana hasta las nueve y media recibimos donantes. Y los donantes que quieren donar durante la tarde pueden realizarlo también de 17 a 18 presentándose en el banco de sangre de INCOR, con documento, bien de buen descanso, un desayuno liviano, y si hace por la tarde tres horas de la última comida importante, como mínimo tres horas, y bueno, con muchas ganas de colaborar y ayudar. No es lo mismo tener siempre sangre disponible para quien lo necesite que poner en riesgo una vida porque tenemos que correr para buscar donantes. No, sin duda. Doctora, le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y estamos abiertos y esperando que la gente comience con este proceso de donación. Muchísimas gracias. La doctora Gabriela Aliendo, matrícula profesional 1619, médica especialista en hematología y hemoterapia del INCOR.